Estamos en un contacto especial con el arquero Johnny Herrera, va a aparecer en pantalla. Johnny, gracias por el contacto, gracias por querer conversar con bienvenidos. Y lo primero que queremos decirte es nuestras condolencias, un abrazo para ti, para tu familia, para los amigos por la pérdida de tu mamá. Un mes o casi un mes que la señora Gladys se fue en producto del COVID-19, así que no debe ser fácil, pero muchas gracias por estar con nosotros y también querer contar tu historia. Así que un fuerte abrazo, digo, para ti, Johnny. Johnny. Ya, pues gracias. Obviamente, claro. Sí, yo quería solamente también sumarme a ese abrazo. Ya te había escrito, ¿verdad?, por WhatsApp, sé el momento delicado por el que atravesabas, pero agradecerte además, porque estoy seguro de que esta entrevista también es animada en gran parte por compartir, así como compartieron en su momento, antes de que falleciese tu mamá, el mensaje de generar cuidados. También en esta instancia estás compartiendo tu testimonio por lo mismo, para poder justamente llegar a la comunidad. Gracias por ello. Bueno, gracias, gracias por la condolencia. Y obviamente no es fácil perder a un ser tan querido como fue mi madre. Ella fue todo para mí prácticamente. Y es difícil, es difícil asumirlo como familia. Siempre estuvimos muy pendientes de lo que era este virus que andaba dando vuelta en un principio y ya después se hizo pandemia y fue triste, fue muy triste. Pero la vida continúa y si bien es cierto nos tocó bastante, ya como familia estábamos más tranquilos. Y obviamente como dijo Amaro también es de esperar que la gente tome conciencia realmente de esto, porque esto depende de nosotros. O sea, quizá abarcando un poquito más en la opinión, mucha gente le echa la culpa, no sé, a las medidas que toma el gobierno, a lo que dijo esta persona, a lo que dijo este médico, pero esto, con tanto ya que hemos visto de otros países, esto depende netamente de nosotros. Si nosotros tomamos las medidas de recuerdo, creo que podemos combatir de buena forma con este virus. Por tanto, a tomar las medidas, a lavarse las manos, a usar mascarilla, a mantener distancia, esa es la clave para superar esto. Yo quiero que tomemos conciencia realmente y podamos combatir con esto, porque si nos relajamos, si no empezamos a tomar las medidas que corresponden, obviamente que sea mucho peor toda esta pandemia con la que estamos conviviendo hoy por hoy.